Hola estimados aficionados al baseball, bienvenidos nuevamente con las reglas en home, el tema de hoy son los coaches de base, hay varias reglas al respecto, vamos a conocerlas, para empezar no se debe iniciar una entrada hasta que ambos coaches hayan tomado sus posiciones, la regla 5.03 menciona que los coaches de base deberán permanecer dentro de su caja, en el caso que esté fuera no hay nada a menos que el manager contrario reclame, en cuyo caso el umpire hará cumplir estrictamente la regla y exigirá que los coaches de ambos equipos permanezcan en su caja en todo momento, es una práctica común para un coach que tiene una jugada en su base dejar su caja para indicarle al corredor que se barra, avance o regrese una base, esto puede permitirse si el coach no interfiere de ninguna manera con la jugada, ahora vamos a hablar de los coaches cometiendo interferencia intencional o no intencional, ya sea dentro o fuera de su caja, la regla 6.01A en su punto número 8 dice, cuando a juicio del umpire el coach de tercera o primera al tocar o retener un corredor lo asiste físicamente para regresar o salir de la base, el punto 9 dice, cuando un corredor en tercera el coach de base abandona su caja y actúa de cualquier manera para provocar un tiro de un jugador, en ambos puntos se marca out al corredor, la regla 6.01D nos habla sobre interferencia no intencional en una jugada de parte de personas autorizadas a estar en el terreno de juego, la bola está en juego, excepto miembros de la ofensiva participando en el juego, ejemplo, un coach que interviera a un jugador defensivo que intenta atrapar una bola bateada y el jugador no puede hacerlo por la interferencia y a juicio del umpire la bola pudo ser atrapada, se marcará out al batedor, sin importar si es intencional o no, pero si a juicio del umpire el filador no tenía ninguna oportunidad de atrapar la bola, solo se marcará foul. Por último, la regla 6.01F dice, si una bola tirada toca accidentalmente a un coach, la bola está en juego, sin embargo, si el coach interfiere con una bola tirada, el corredor será out. Nos vemos en el siguiente desafío.